Segunda sesión de metodología de la investigación licenciatura en ciencias de la comunicación y periodismo. Vamos a dar inicio a la segunda presentación. A ver. Juan ya llegó. Vamos a empezar otra vez con Juan porque se me cayó hace rato. Jesús, ¿ok? Dante y otra vez empezamos con Antonio, después de Dante. Juan Rodolfo, adelante. Sí, 4.2.1.3 de desarrollo. La investigación y desarrollo entre paréntesis y mayúscula más de mayúscula se cierra paréntesis. Es el proceso de investigación en conocimientos científicos y técnicos con el objetivo de desarrollar tecnologías para observar nuevos productos, materiales o procesos. Para ello, en las actividades de investigación y desarrollo será fundamental que pueda apreciarse un importante nivel de actividad o novedad. El objetivo que se persigue con la inversión en investigación y desarrollo es conseguir una innovación que logra aumentar las ventas de la empresa. Esto puede ser por medio de una mejorar de la calidad del producto o servicio o la reducción de su precio. Es decir, lograr una ventaja competitiva. Ok, hasta ahí. Está muy clara la letra, ¿verdad? Déjeme, se las cambió. Ya se la aventó toda, pero para que si las descargan, pues las puedan leer. Sí, está bien. Gracias. Ok, ahí está. ¿Cuál fue su tema de investigación, Juan? El bullying, usted maestra, en las instituciones educativas. Ajá. El bullying en las instituciones educativas. Sí. Ok. ¿Será el bullying, bueno, será el tema, el bullying en las instituciones educativas una investigación de desarrollo? Perdón, no se escuché, no escuché bien. Perdón. Su tema de investigación. Su tema de investigación. Sí. ¿Será una investigación de desarrollo? Sí, sí, maestra de desarrollo. ¿Por qué? Sí, sí, es. ¿Por qué? Sí, porque hay, en el proceso de investigación, van algunos conceptos técnicos, este, más que nada, en la investigación fue lo que encontré, fue sobre esos, sobre ese concepto. Ok. Ajá, dígame más. ¿O ya está ahí? Pues es, es que es muy amplio, por ejemplo, o sea, le explico sobre el bullying o sobre la investigación técnica. A ver, es. Sí, o nada más, saber si su investigación entra dentro de la clasificación de desarrollo. Sí, sí, maestra, este, bueno, es, es un problema que siempre se ha hablado mucho, sobre el bullying y, y sobre, sobre, sobre la atención que se debe de poner tanto los padres de familia como los maestros, este, en coordinación con las autoridades para, para acabar con este problema que, 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 aunque es muy añejo, este, ha continuado y, y si no se pone una tensión en conjunto, va a continuar. Ok. ¿Comentarios? Sí, esta situación afecta mucho el desarrollo de los jóvenes que, que prácticamente quedan traumados de por vida si no se, si no se, si no se, si no se llega a su fin el bullying. Ok. Chicos, ¿algún comentario con respecto al tema de desarrollo y la investigación de Juan? Antonio, adelante. Sí, maestra, pienso que se pudiera tomar como una investigación de desarrollo si la investigación arroja datos y de ahí se toma en cuenta algún programa, digamos, la CEP o la institución educativa, que le ofrezca a los padres de familia o a los alumnos una idea de que no van a experimentar bullying en la escuela. Ahí se podría manejar como un producto plus que ofrecería esa escuela a diferencia de las demás. Así es. Por eso creo que podría manejarse el desarrollo desde ese punto de vista. Bueno, de hecho, bueno, de hecho, sí hay, hay programas de parte de las autoridades educativas y de los gobiernos, pero pese a eso, el bullying continúa. Bueno, eso nunca se va a acabar porque siempre va a haber una lucha de poderes, siempre va a existir, quien quiera demostrar su superioridad, siempre van a existir problemas en casa. O sea, eso, el bullying en realidad no va a terminar. Podemos hasta cierto punto controlarlo, pero lo que pase en casa, pues ya es, compete del hogar, de mamá, de papá, de lo que le enseñas al niño. Si el niño tiene violencia doméstica, si a lo mejor no hay violencia doméstica, pero papá o mamá no le dedican tiempo al niño para convivir con él, él va a sacar toda esa frustración en la escuela con los compañeros y es ahí en donde surge el bullying. Y son muchísimos factores, yo les estoy dando un ejemplo de lo que predomina, o sea, principalmente es eso, no se le dedica el tiempo al niño, el niño va y saca la frustración con el resto de sus compañeros en la escuelita y es ahí en donde surge el bullying. Perdón. ¿Se puede vender como producto? Sí, porque es una solución dentro de la investigación de Juan Rodolfo. Surgieron esos puntos. Existen programas de apoyo desarrollados por el gobierno estatal, por el municipal, por el sistema DIF, incluso por la misma escuela para darle solución a esa problemática que es el bullying. Yo quiero enseñarle al niño que lo que hace está mal, porque ya va a llegar un momento en el que a lo mejor no nada más va a afectar a sus compañeros con sus conductas, se afecta a sí mismo en el transcurso de su vida si no hace una pausa y se pone a pensar en lo que está haciendo. Puede hasta dañar a sus propios padres. Sí, al niño hay que tratar de hacerlo consciente de que no siempre se le van a pasar todos sus arranques, sus rabietas. En algún momento va a haber algún niño con una problemática mayor que la de él, que no se va a controlar y pues que le puede hacer daño a su integridad. Entonces, Juan, su investigación sí entra dentro de desarrollo. Ok, gracias, maestra. Ándele. Ahora sí, Jesús. Sí, investigación de acción. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. El proceso de la investigación-acción está estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcance el cambio o la solución del problema. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, enseguida se enlistan los ciclos del proceso. Número uno, detección y diagnóstico del problema de investigación. Número dos, elaboración del plan para solucionar el problema e introducir el cambio. Número tres, implementación del plan y evaluación de resultados. Número dos, el número cuatro, la realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Ok. Jesús, ¿su tema de investigación? Sí, yo me enfoqué en el tema que está ahorita, la que es la pandemia, que es el COVID-19, pero sé que como es un tema universal, yo me enfoqué en la institución médica del Issste aquí en Reynosa y me fui al área que está dedicada para atender este problema. Ok, ¿cuál es el título de la investigación? Le lo tengo como COVID-19 en el Issste, Reynosa, Tamaulipas. Ok, para apuntarlo, en Reynosa, Tamaulipas. Lo delimitó, bien delimitado, porque se dirigió a un solo hospital, ya no dijo COVID-19 en Reynosa, porque me puedo extender a particulares y federales. No, por eso me... Líste y Reynosa. Lo delimité en el Issste de Reynosa, así es. Y de hecho hasta le puse en el mes de julio para no ser tan extenso. O sea, más concreto todavía. Así es. Excelentemente bien, Jesús. Ok, de esos cuatro puntos, ¿pudo realizarlos? Sí, la detección y el diagnóstico del problema y la elaboración del plan para solucionar el problema. Pues no solucionar, pero sí delimitarlo, porque obviamente todavía sigue en investigación, como fue lo que comentaba en la clase anterior, que esta pandemia continuamente está evolucionando y está todavía en estudios. Y la implementación del plan y evaluación del resultado. Ok, hasta ahí. ¿No ha terminado la investigación? Me falta nada más afinar unos últimos detalles que intercambié con Antonio y me hizo ver algunos detallitos y que ya estoy afinando. Y unos detalles más que están por enviarme ahorita en el transcurso de la tarde para ya cerrarlo. Ay, excelente. Y ya con eso concreta con la retroalimentación. Sí, ya con eso. Y la entrega de resultados. Muy bien, Jesús. Gracias, Lina. Ándale. Seguimos con Dante. Buenas tardes. Buenas tardes. 4.2.2.2. Por sus fuentes. El proceso de búsqueda de la información científica sobre un tema es importante para establecer el estado de la cuestión. Conocerse que existen teorías, hipótesis o técnicas sobre los temas que estamos investigando. Previsar mejor el plan, determinar los pasos a seguir en la investigación, a crear el éxito que se va a dar a la investigación. La tarea de revisar la literatura de investigación comprende la identificación, selección, análisis y inscripción escrita de la información existente sobre un tema de interés. Conviene realizar la revisión bibliográfica antes de conducir un proyecto de investigación. Esta revisión disminuye al mínimo la posibilidad de duplicación involuntaria. Estudio para identificar estrategias y métodos de investigación, identificar procedimientos de investigación e identificar instrumentos de revisión. Ok. Dante, ¿implementó la revisión de la literatura dentro de su investigación? Sí. Dante, es que no tengo información. Sí, sí lo hice, maestra. Sí, sí lo hizo. Ok, sí, sí lo hizo. Sí, busqué información y... Ajá, cuéntame. Busqué información sobre el tema, a pesar de que traté de limitarlo mucho, por lo que tenía a la mano, sí busqué en artículos de internet, en algunos libros. ¿Cuál es su tema de investigación, perdón? El uso del celular altera de manera negativa la conducta de un... El uso del celular altera de manera negativa al niño. Sí. ¿Y usted cree que eso sea cierto? Sí. Tengo un ejemplo claro de ello. Ah, sí, yo también aquí tengo uno, ¿verdad? Uno de 11 años, bueno, una chamaca de 11 años. ¿Y qué resultados le arrojó? Bueno, por el tema desarrollado, lo que encontré fue que el celular genera cierta adicción en los niños pequeños, una codependencia, este, una agresividad hacia los padres, y cierta manipulación al momento de querer ese objetivo. Ok. ¿Y por qué no tendrá control del celular el niño? Por la irresponsabilidad de los padres, siento yo que es eso. Exactamente, yo soy una irresponsabilidad, sí, ya me ventanearon aquí. Pues, sí, fíjense, lamentablemente así es, cuando uno no pone la atención pertinente y necesaria a nuestros niños, la supervisión. Fíjense, yo siempre les he dicho, yo soy educadora, sí, licenciatura en educación, tecnología, informática y comunicación, todas esas cosas. ¿Qué dice la, cuál es la finalidad de la carrera? Que el docente implemente tecnología dentro del aula. Sin embargo, yo soy de las personas que piensan que la tecnología no debería ser manipulante por el niño. Uno tiene que estar siempre por un lado del alumnito para ver qué es lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Lamentablemente, lamentablemente, cuando papá y mamá trabajan, el celular se convierte en la niñera. Así es. Y es un error bien grande el cual nos damos cuenta cuando ya es tarde. En el momento, sí, ahí está el niño bien entretenido, no te da lata y lo que quieras, pero a la hora en que tú quieres convivir con él, él ya no tiene tiempo ni interés de estar contigo. ¿Por qué? Porque ya hizo amiguitos que tampoco lo espera el papá, porque a lo mejor ya platicó con alguien que no tenía que haber platicado. Porque tú, si no tuviste el tiempo, tú como papá, de estar con él por un lado, pues mínimo ponle un parental control, un muro a ciertos accesos para que él no tenga información que no debe de tener a su edad tan a la mano. Bueno, ¿qué más te arrojó la investigación, Dante? Bueno, por lo que... Bueno... Ya, ya salió que nosotros somos los responsables de que el niño sea adicto al celular. Sí. Ok, hasta ahí. La implementación de la literatura, pues es el formato que les enseñé a hacer la clase pasada, en donde metemos las citas de los autores. ¿Qué tipo de artículos encontraste? Desventajas, el teléfono celular, por ejemplo, desarrollo celular en los niños, retraso en el desarrollo de los niños, obesidad infantil, alteración en el sueño, enfermedad mental, conductas agresivas en la infancia, falta o déficit de atención, adicción infantil, demasiada radiación y sobreexposición. Ok, ya no afecta el uso desmedido del celular, únicamente la salud mental. La salud física del niño también se ve afectada, como lo dijo ahorita, con sobrepeso, con distrofia muscular, ya tienen las manitas rotadas de que nada más están ahí píquele y píquele. Lo mismo pasaba hace un tiempo, cuando no teníamos acceso a los celulares, con los videojuegos, incluso había datos de niños que morían porque se la pasaban ahí, ni se levantaban para ir al baño. Entonces, estamos a nada de que pase lo mismo, pero ahora con el celular. Sí. Ok, Dante, muchas gracias. Empezamos de nuevo con Antonio. Fuentes primarias, son las que contienen información original, no abreviada ni traducida, tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también, sí, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano, documentos originales, diarios, novelas, instrumentos musicales, minutas, entrevistas, poesía, apuntes de investigación, noticias, fotografías, fotografías, autografías, cartas y discursos, son ejemplos de las fuentes primarias. Fuentes secundarias contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados, interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Los ejemplos son índices, revistas de resúmenes, crítica literaria y comentarios, enciclopedias, bibliografías, fuentes de información citadas en el texto. Ok. Antonio, ¿cuál fue su tema de investigación? Antonio, ¿se me desconectó, chicos? Mi tema de investigación fueron los valores y la fe de la generación. Valores y la fe de la generación Z, los valores y la fe. No, no, aquí estoy. Se le está yendo el audio, ¿verdad? Aquí estoy, maestra. Sí. Sí, sí. ¿Me escucha? Maestra. Sí. Sí, ¿me escucha? No, claramente, no sé si tenga problemas. No, yo lo escucho muy bien. Ajá. Ok, valores y fe de la generación Z. Bueno, le comentaba que mi tema fue los valores y la fe de la generación Z. ¿Y de qué tipo de artículos te basaste? ¿Fueron cuentes primarias o cuentes primarias? Ok, y de hecho, ahí, en el marco teórico, utilicé esto, fuentes primarias. ¿Te estás yendo? De hecho, le comentaba en mi marco teórico y mencioné que utilicé fuentes. Ok, ¿sí me escucha? Ah, es que te está cortando el tonido, sí. ¿Muestra? ¿Sí me escucha? Ahorita sí, ahorita sí. ¿Me escucha? Ok, bueno, le mencionaba que en el marco teórico menciono que utilicé fuentes primarias, secundarias y terciarias, dado a que utilicé fuentes primarias que fueron de primera mano, fueron tres, después utilicé fuentes secundarias porque en algunos blogs hacían referencias a otros trabajos de otras personas, como Chicago Tribune, un periódico de Chicago que había hecho investigaciones en base a otros, que fueron investigaciones secundarias y también en fuentes terciarias, porque había otras notas de algunos periodistas o de algunos blogs que mencionaban el trabajo que habían hecho otras personas, y lo mencioné como trabajo de fuentes terciarias, libros que encontré, y sobre todo también entrevistas hechas a cierto tipo de población. Ok, ¿eso significa que su tema de investigación ya tiene estudios previos? Sí, 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 de hecho ahí en las citas marco… Así es, en el marco teórico y en las citas indico que las investigaciones se hicieron para el 2010, 2006, 2007, y son los datos que menciono yo. Ok. Según las fuentes primarias, las fuentes más recientes que fueron 2020 y 2019, las más recientes son fuentes secundarias y terciarias. Ok, manejó una línea de tiempo también. Es en base a la investigación con las fuentes. En base a las fuentes sí manejé línea de tiempo, ahí está marcada. Pero no manejé línea de tiempo gráfica. Ok. Sí, o sea, nada más… Exacto, eso sí, porque como tuve que diferenciar y clasificar las generaciones, hay una línea de tiempo así. Exacto. Ok, Antonio, muchas gracias. Seguimos con Jonathan. Ah, no está Jonathan. Ah, no, sí, sí está. Jonathan Eliud, hasta abajo. Jonathan. Ah, bueno, vamos a darte oportunidad de que en la que sigue ya lo puedas activar. A ver, permítanme nada más ver la ventana de chat. Ok, Jonathan, bueno, pues te esperamos en la que sigue. Te avientas dos. ¿Sale? Seguimos con Diego. Documental. La investigación documental o bibliográfica es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros. Características de la investigación documental. Ah, perdón, ese es del otro lado. Es común a todo tipo de... No, sí, está bien. ¿Sí está bien? Ok. Sí. Es común a todo tipo de investigación, con fundamentación teórica o referencial, sean en ciencias naturales o ciencias sociales. Obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferentes temas, ¿será? ¿De diferentes temas? Sí. Ok, organiza los datos recolectados de manera coherente, permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia. Ayuda a identificar vacíos, omisiones o tergibesiones en las fuentes de referencia anteriores. Sugiere nuevas perspectivas y o teorías de análisis a partir de la información obtenida. Requiere capacidad de síntesis, deducción y análisis. Brinda solidez a las conclusiones del investigador. Ok, su investigación fue acerca del agua, la problemática del agua en Ciudad Victoria, ¿verdad? Así es. Por supuesto que es documental. Sí, totalmente. O sea, no hay mucho que buscarle, cumple con cada una de las características de investigación. Sí. Ok, vamos a continuar. Marta. Marta. Sí, maestra. 4.2.2.2.2 de campo. Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. Etapas de la investigación de campo. Concebir la idea a investigar. Selección de la muestra, población. Marco teórico, soporte inicial de la investigación. Definir el tipo de investigación. Establecer las hipótesis, recolección de datos, análisis de datos, presentación de los resultados. Ok. Marta, credibilidad de los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, maestra. En esta época no podemos hacer una investigación de campo, porque implica el uso de cuestionarios, entrevistas, encuestas. ¿Usted contaba con documentos, o sea, investigaciones previas? No, maestra. ¿Entonces no entra dentro de campo? No. Ok. Vámonos. ¿Rosario? ¿Rosario? Sí, maestra, no me abres las diapositivas. Ah, bueno. ¿Qué onda? Experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como el sujeto de experimento. La investigación experimental es uno de los principales ejemplos. El ejemplo más simple de una investigación es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? ¿Cuándo el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto? ¿Cuándo se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto? ¿Cuándo eminentemente la relación causa-efecto sea por conveniencia? Por ejemplo, un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes. Es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto-causa que puede provocar un ataque cardíaco-efecto. Ok, dice por ahí, supongamos, o sea, como que están asumiendo que puede ser porque consumen carne. Dentro de su investigación, ¿qué fue la escarlatina? ¿Se le presentaron estos factores de causa y efecto? No. No llevó a cabo la experimentación, pero sí tuvo detrás de el estudio previo, o sea, hubo investigaciones en las cuales se basó. Ajá. ¿Y mencionaba algo al respecto? ¿Cuáles eran las causas y efectos de la escarlatina? Ah, ok, sí. ¿Cuál era? Este, o sea, las causas pues eran la, lo de la piel y eso, o sea, de que tenía, ¿cómo se llama? Es como que el zarpullido de, en la piel y en el, porque luego se va al cuello, al tronco, a la ingle y a esas partes. Entonces, este, bueno, esos son síntomas, pero ¿qué provoca la, o sea, qué es lo que provoca que el niño se enferme de escarlatina? ¿O el paciente? Porque no sabemos ni siquiera si es un niño, es un adolescente. Es, era lo de la tos maestra. ¿La tos? Ajá, sí, o sea, si alguien como que expulsa a babita y al niño le cae, es como que ya, como que tiene mayor infección, porque el, o sea, si un alumno está contagiado y tose enfrente del otro, es como que ya, se tiene muy, muy probabilidad de contagiar. Similar a lo que es ahorita el COVID, que si ya te estornudas cerca de ti, ya estás propenso o hay una probabilidad muy alta de que te dé COVID. Sí. Traigas o no traigas cubrebocas, este es como el cronauta, te va a dar porque ya te estornudaron encima. Sí. Ok, seguimos. Ay, se acabó. Bueno, vamos a hacer nuevamente un receso. Voy a dejar de compartir esto. Guardar, sí, guárdalo. A ver, alguien me levantó la manita, pero no lo alcancé a ver. ¿Quién fue? Maestra, yo tengo una duda. A ver, cuénteme. Este, en el discurso también lo vamos a compartir con un compañero? No. O no vamos a hacer una investigación. A ver, vamos a abrir el tablero de una vez para aclarar dudas con respecto a la revisión. Sí. A ver, ahí está metodología de la investigación. ¿Qué vamos a entregar en metodología? Pues, primeramente, su investigación. El examen que va a ser al ratito, a las 8 de la noche. Y punto de vista, aquí en investigación, ustedes ya hicieron su tema de investigación, ya lo desarrollaron de acuerdo al instructivo que les compartí. Y en punto de vista es intercambiarse el trabajo con un compañero y desglosar si lo desarrolló correctamente, si llevó los puntos que se llevaban a cabo dentro del instructivo y lo que ustedes opinan o cómo concluyen ese tema que leyeron. Van a opinar únicamente sobre el tema del compañero en punto de vista y en investigación, pues, su trabajo de investigación. Ahora, oratoria. Primeramente, revisión del discurso. Ahí, en revisión, me van a subir el discurso, lo que me van a decir en Word, en PDF o como comentario. Pero aquí me lo van a poner. Revisión del discurso es el discurso. Y grabación del discurso, eso que me subieron en revisión, se van a grabar y van a empezar a orar. Y lo voy a calificar acá. Desde mi cajita me voy a traer mis palomitas, mi café con pan, voy a llorar con ustedes y, pues, les pondré su calificación. Y el examen final también, que es de 8 de la noche a 11.59. O sea, hoy se acaba, hoy empieza, hoy termina. Eso es lo que hay que entregar de oratoria y metodología. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ándele. Bueno, vamos a interrumpir. Otra vez la manita. ¡Ay, es Antonio! Dígame, Antonio. Ya lo vi. No, maestra, que está bien entendido, era de like, que sí, está entendido ya, correcto. Muchas gracias. Entonces, vamos a detener la grabación.